de la asamblea legislativa departamental de legislativa determinó convocar al defensor del pueblo para que dé explicaciones en relación al informe sobre el conflicto cooperativista. La intención es que David Tezanos sea convocado a la asamblea legislativa para informar acerca del reporte de los enfrentamientos entre policías y cooperativistas. Inicialmente el defensor del pueblo compareció ante la comisión de derechos humanos de diputados. Ratificó que algunos policías portaban armas letales durante los enfrentamientos. Porque el hay incongruencia en su información. Él dice primero en su primera intervención antes de que venga la comisión dice que había, no había armas. Ahora confirma de que había armas. Pero además de eso lo que nos llama la atención es que a la fecha él no se ha acercado al ministerio público para ayudar, coayuvar. Para la oposición este es un intento que tiene por objetivo desvirtuar aquello que fue afirmado por el defensor del pueblo. Pero está claro todo lo que al gobierno no le conviene pues no lo investiga o trata de hacer una persecución a quienes denuncian actos de corrupción, a quienes quieren decir la verdad. Luego del informe de David Tesanos, el ministro de gobierno dijo que deberá responder por lo que hizo durante el conflicto, pues no existen responsabilidades institucionales, sino personales. Gracias por ver el video. Gracias.